De a mí nos amó De aquel grupo tan selecto Se levantó corporal Y dijo con firme acento Señores, debemos vivir más dentro Para unir nuestros sentimientos En un ideal y ese es la pura verdad Guarachando contento El alfino divino de cantante con sentimiento Guarachando contento Oye, cantando esta canción yo sí me alimento Guarachando contento Que guarachando bien contento Guarachando contento Que orgulloso yo me siento Guarachando contento Te digo de allí Se levantó corporal Guarachando contento Dijo que en este mundo uno no puede sufrir Tiene que morir Guarachando contento Oye, esta música contenta hay que aprovechar Guarachando contento Guarachando bien contento Que contento yo me siento Guarachando contento Guarachando contento Cantando la música latina de fondo contigo Guarachando contento Oye, guarachando bien contento Guarachando contento Que contento yo me siento Guarachando contento No me digas conmigo no quieres venir a gozar Guarachando contento Guarachando contento Quase mi santaza no quiera Guarachando Einstein Guarachando contento Guarachando bien contento Guarachando contento Guarachando contento Cantando Oye, que orgulloso yo me siento Guarachando contento Guarachando contento Este sí es un olvido muy contento, ¿verdad que sí?